¡Suscríbete! Bueno, como no podía ser de otra manera, Caja 7 está presente en esta feria, la Free Attraction, aquí y concretamente en el stand de Plátano Canarias y también en el stand de Canarias, con todas las frutas y hortalizas de nuestra región. Don José, no podían faltar, ¿no? Sí, evidentemente esto es una cita obligada para Caja 7 todos los años porque, bueno, como bien sabe todo el mundo, nosotros nacimos del sector agrario hace 60 años, ahí seguimos con él y seguimos apoyándolo. Y una forma, bueno, pues de mostrar nuestra solidaridad y colaboración con el sector, pues apoyarlo en eventos tan importantes como este, como la Free Attraction y, bueno, y aquí en el stand de Plátano Canarias, que es un poco que simboliza, ¿no? Es el punto de reunión de todos los canarios aquí, ¿no? En la feria. Bueno, pues Caja 7, como bien saben todos, colabora con la sociedad canaria en todos los sentidos, desde culturalmente, deportivamente, bueno, con asociaciones, con ayudas de todo tipo, pero con el sector primario especialmente, ¿no? Sí, efectivamente, con el sector primario porque, como siempre decimos, es el sector del que nacimos y que, bueno, la Caja nace de unos agricultores que se unen allá en el año 1962 y fue el origen de la antigua Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hoy Caja 7. Por lo tanto, no podemos perder de vista de dónde venimos y la importancia que ha tenido y sigue teniendo el sector primario dentro del negocio de la entidad, que evidentemente por el crecimiento de la misma, pues el porcentaje ya no es el mismo, pero sigue siendo el sector más mimado y cuidado dentro de todos los sectores de negocio que aglutina la entidad, ¿no? Don José, me han dicho que Caja 7 está presente en todas las islas, abriendo oficinas, bueno, contratando a personal, poniendo cajeros de última generación, no paran. Sí, hombre, hay que, como entidad pequeña, porque somos una entidad pequeña y única entidad canaria, tenemos que competir con los grandes y para poder competir con los grandes, pues hay que estar a la vanguardia tecnológica, por eso estamos cambiando todo el parque de cajeros, poniéndolos cada vez muchísimo más inteligentes, ya nuestros modelos de oficinas, bueno, estamos en las 7 islas, 94 oficinas, y bueno, pues creciendo todavía en personas, creciendo en las oficinas ya más digitales, porque estamos desarrollando más nuestro desarrollo, nuestro crecimiento por la vía de la contratación digital, pero siempre sin perder de vista ese trato personal y ese trato con el cliente, que es lo que nos ha caracterizado y lo que nos genera un modelo diferente de hacer banca, que al final es lo que nos diferencia del resto y que podemos seguir compitiendo y sobreviviendo en un mercado tan competitivo como es el sector financiero. Nuestra televisión, nuestra productora ha creído siempre en Caja 7, y amigos, les digo una cosa, mayor ratio de solvencia que yo conozco de toda Canaria y parte de este país. Sí, efectivamente, nuestros resultados son buenos y tenemos un 17,2 de ratio de solvencia, está en los mayores del sector financiero ahora mismo, la entidad está muy bien saneada, está muy saneada, los más de 60.000 socios, siempre decimos que somos la empresa canaria con mayor número de socios, porque somos una cooperativa, no hay que olvidar que nosotros somos una cooperativa de crédito y que, ya digo, con esos 60.000 socios es la empresa canaria que más socios tiene. Y ya digo que, bueno, el ejercicio no va mal, tenemos, bueno, pues un tercer, un último trimestre, un cuarto trimestre, que se nos antoja económicamente un poquito más complicado, pero la fortaleza del balance yo creo que nos va a hacer terminar un año bueno como los anteriores y seguir creciendo, seguir arañando esa cuota de mercado en Canarias, que vamos poquito a poco creciendo y seguir estando como una entidad financiera competitiva junto con, bueno, pues todas las del sector financiero español. Y don José Garrido, ¿qué le diría a la población canaria? Porque Caja 7 tiene líneas para los jóvenes, para, bueno, pues nosotros los más adultos, para los que están un poquito más viejos, para todo, para empresarios, para emprendedores. Yo siempre decimos lo mismo, oiga, pruébenos, pruébenos y notará la diferencia, ¿no? Yo digo, ese modelo diferente de hacer bancas, ese modelo de ser una entidad canaria que conoce perfectamente las realidades de nuestro territorio, de nuestras pymes, de nuestro sector primario, es lo que nos permite adecuarnos perfectamente y hacer nuestros propios productos más cercanos a las necesidades de la población, como bien decías tú, en todos los segmentos, desde los jóvenes hasta los mayores, ¿no? Doctor Mayor. Pues don José, gracias por este ratito y a seguir trabajando. Muchísimas gracias a ti, Lucio. La verdad que, oye, pues ver también una emisora canaria aquí que cubra un evento tan importante dentro de una de las ferias más importantes, la más importante sin duda del sector, pero dentro del panorama de ferias que hay aquí en IFEMA, es de las mayores, pues yo creo que esa labor informativa que hacen ustedes es de agradecer, es de agradecer y que puedan llevar, bueno, pues todo esto a todo el público de Canarias. Nadie dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en Caja7.com Las ferias para la primera dirección de Caja7.com Segunda Manual. CC por Antarctica Films Argentina